¿Qué semanas ya con América? Porque muchos, normalmente ya se poseen a través de redes, ¿no? Pero empiezan críticas hacia ti, muchas cuestiones. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué te ha faltado? Y la verdad sí, siento que puedo ser mucho mejor, ¿no? En ese aspecto sí estoy de acuerdo. Creo que puedo mejorar muchísimo. Creo que puedo dar un salto más grande en lo futbolístico. Pero bueno, como lo dije, me tengo que, por así decirlo, adaptar, aunque ya llevo un rato. Pero bueno, te digo, me quedo tranquilo porque sé que así va a ser y va a llegar mi mejor momento. Ya son tres derrotas en el torneo, Eric. ¿Esto es preocupante para el América? La última. Pues creo que sí, ¿no? Creo que siempre que América pierde es preocupante, ¿no? Porque todos hablan de eso, ¿no? Entonces sí, pero bueno, creo como lo dije, hay que darle vuelta a la página, hay que trabajar, hay que meter. Tenemos que ser muy humildes, tenemos que seguir trabajando. Y bueno, creo que la fortaleza de este equipo es nunca darse por vencido, ¿no? Me lo han demostrado desde que yo llegué ahora. Ahora lo vi. Y bueno, es eso. Oye, Eric, viene Cruz Azul, ¿no? Un clásico. Te va a tocar este primer clásico. Y además, Cruz Azul que viene de líder. Buen momento como para despertar en el torneo, ¿no? Sí, claro. Creo que es un lindo partido, ¿no? Como le dices, van de líderes. Nosotros ahí andamos. Entonces tenemos que dar vuelta a la página, estar pensando ahora en Cruz Azul. Y bueno, como te digo, hay que saber trabajar, hay que durante la semana estudiar y bueno, hay que ver qué hacemos. Gracias. 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 Gracias.